Con que ustedes de nuevo, los bastardos... No. De nada te sirve tener las armas metas, si tú dueles un troll. Warson, 2024. Tu y yo era Lugo. Buen punto, chabón. Es Rashid. No es lo mismo tener armas especiales que especiales con armas. Tobux Life, 2024. ¿Qué hago, boludo? ¿Qué hago? Ah, no. ¿Me bajo? Bájate. ¿Estás seguro? Este es para tirar un graffiti normal, no para ganar respeto. ¡No! ¿Qué mierda acaba de pasar acá? No. No, le cayó el auto arriba, boludo. No. La quedó, la quedó. No, pero qué mierda hacer. No lo puedo creer. Esa escalera es mega peligrosa, ruso. No. 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 No, te creer que tengas tu cojo. No, pero si . No, no, pero soy un mago d***. Yo no soy boludo. Ya que tenías que dar razón. Ya que tenías una razón. Va el piso, está el piso, temo un C4, está el piso, está el piso. Ah, listo, está chistoso, lo tomé. No, bardo. Llévenselo, yo no lo conozco. Listo, dale. Listo. ¿Estás haciendo una amenaza como una bomba? Soy menor de edad. Tocame y te denucho por el lado. Dale, bájate. Soy menor de edad. Te denucho por el lado, hijo de tío. ¿Tú piensas que yo conduzco mal? No sé si mal. Digamos que sos una persona distraída, Ruso. Cuando estás concentrado no ha conducido… No, por acá no ves. No, por acá creo que sí. Me lo he hecho, así que agarré, curí. Me la juego. Vení, sí, sí. Ahí se me siguen, ¿eh? Vení, ¿estás conmigo? ¡Avisame! ¡Te dije! ¡No, corre, no, corre! ¿Por dónde venimos? ¿Por dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? No, es que… Estás resentida, ¿verdad, Calezo? Porque tú también lo intentaste y acabó nada. No pudiste casarme. Por revirra, ¿cómo se ríe? ¿Cómo te dueles? No, claro. ¡No! ¡No es esto! ¡Porra, atac! ¡Vámonos de acá, mis paquitos! ¡Al Rex! ¿Qué es esa mierda de música? ¡Sal de acá! ¡Métela acá! ¡Paquito, fuarra! ¡Yo acá no reparo, eh! ¡Vámonos, a la mierda! Ya puedes guardarlo. Pero después si no puedes sacarlo, imagínate. ¡No! ¡Se fue a la mierda! ¡Uy! ¿Qué? Ya deje de manejar así, sinceramente. Ya no hago cosas guarras. Pero si me dicen las cosas guarras, me dicen un millón de cosas guarras. ¿Sabes qué puedo hacer mañana? Hacer cosas guarras. O sea, no. Ahora. Los tiempos cuando te daban… ¡Forro, forro, forro! ¡Forro, forro! ¡Forro, forro! ¡Forro, forro! ¿Dónde, mierda, te fuiste, Miguel? ¿Pero qué mierda? ¡Forro, forro, forro! Bueno, vas a agarrar ese colchón, lo vas a quemar, le vas a comprar una nueva sábana, un nuevo colchón, un nuevo juego de sábana, todo, todo, todo. Ahí dormimos todos los hermanos. Ah, pero si tienen… ¡No! 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 Había… Esta armadura me la he hecho porque me merezco. ¿Qué es eso? El eléctrico había… ¿El diablo no? Te te tico una… ¿Por qué? Melody, tú que tienes esa melena blanca. No quiero pensar lo que me haces bajo la manta. No, así no, no, espera. ¡No! 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 ¡Yo soy el artista del trap, con el diablo! Laco. Laco, tienes a tus fiscales ahí, 45 minutos parados sin hacer nada, ¿eh? Ay, amigo, ¡me cagué todo, Bowie! ¡La concha de tu hermana! ¡La puta que lo reparió! ¡Beneco de re mierda! No, se me sino el culo de preguntas, amigo, ¡la puta madre que lo reparió! ¡Escuchá! tengo mis protectores acá en el hombro. El de mi lado derecho, mi hombro derecho Se llama cabeto A ver este que está aquí Acá en el medio, es verdad Y del otro lado tengo mi protector Kenae A la mierda, hacer el bien cabezón De 10 Espero que les haya gustado ¡Fuego! ¡No! ¡No! ¡La mierda! ¡Qué necesidad! ¿Se dan cuenta que todo fue un efecto mariposa? Porque literalmente cuando yo me caí del auto de Foster Le dije, Foster, regresa por mí Ya, todo fue un efecto mariposa Y fue el haberme puesto la venda en el auto Al ponerme la venda, al terminar de poner mal Me caigo del auto Me caigo del auto, Foster no regresa por mí Me tengo que refugiar en esta mierda En la construcción Estuvo a construcción, me estuve en los verdes Tiroteo un verde La poli me apunta porque estoy en construcción Los verdes apaten a la poli La poli empieza a abatirnos Caemos todos Algunos zafan La poli los sigue No, me la conté, hermano ¿Estás bien? Sí, estoy bien No, no está nada bien, mi loco Oh, no hago nada ¿Me estás hablando vos? ¿Checo? 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 Está trolleando ¿Checo? ¿Estás trolleando? ¿Estás trolleando, no? ¡Hijo de puta! ¿Qué tal? ¿Me estaba diciendo? ¿Por qué caí tan bajo, amigo? No entendía nada ¿Por qué cae, Lili? ¿Mamá? ¿Mami? ¡Vamos!